Como están amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia, el relato de la esposa de Marco Pumari, donde termina revelando que el ex líder cívico fue torturado y que en su detención se cometieron siete ilegalidades. Escuchemos y luego continuamos. He venido aquí a la Ciudad de La Paz a pedir ayuda a todas las instancias que sea posible. Esta mañana nos entrevistamos en la Defensoría del Pueblo de Derechos Humanos y más bien me recibieron bien. Me dijeron que iba a tener todo el apoyo necesario. Bueno, eso es lo que tengo que buscar para mi esposo, toda la ayuda que se me sea posible. En las últimas noticias, ¿qué sabe de Marco Antonio Pumari? Solamente recibo llamadas de él, que son instantes nada más donde le pregunto cómo está y él pregunta por su familia, pregunta por sus hijos, pregunta cómo estoy yo. Cuando usted le pregunta cómo estás, ¿qué le responde, Mari? Él me dice que bien, él me dice que bien, que sea fuerte. Me pide que siempre que sea fuerte, pero hay momentos en que no se puede. Trato de sacar de él su fortaleza por mis hijos, por mí, por toda la familia. Pero son momentos muy difíciles que estamos atravesando porque sabemos que no es justo. Yo creo que ninguna familia, ninguna mujer debería pasar esto, ¿no? Es algo muy duro por lo que estoy pasando en estos momentos, don John. Sé que le puedo tocar esta herida, mi deseo no es herirla, señora, pero quizás que nos cuente un poquito por todo lo que ha venido pasando durante estas últimas semanas. Bueno, todo empezó el día jueves, ¿no? Jueves 9, donde mi esposa estaba con nosotros, con toda la familia, hasta las 4 de la tarde. Luego él salió y dijo que se iba a apresurar. Dijo que iba a llegar más o menos tipo 7, 8 de la noche a casa y no llegó. No llegó y hubo mucho movimiento, muchas noticias que salían que había efectivos polsiales en Potosí, que estaban llegando y, bueno, yo me empecé a preocupar. Inmediatamente le empecé a llamar, a mensajear y él me dice, ya estoy subiendo, es lo último que recibí de él. ¿La detuvieron en su casa? No. ¿Cómo lo detuvieron en su casa? ¿Dónde lo detuvieron? Lo detuvieron en la zona baja de la ciudad. Él está con movilidad. Bueno, prácticamente una vez que ya hemos estado más alertas, o sea, de que no aparecía mi esposo, gracias a Dios ha habido personas que me han ayudado a buscarlo y han encontrado la movilidad, ¿no? En la zona baja, con las puertas abiertas y la llave en el auto. ¿Criticaba la forma en que lo detuvieron? Con 2.000 efectivos. Alguien, me imagino, los contó. Por eso es la cifra que se maneja en un operativo en Potosí. ¿Qué opina usted de esto? La verdad es que la primera impresión era el por qué. O sea, todos nos preguntaban por qué vienen tantas policías. Yo, mediante, bueno, los medios sociales, empezaba a ver y empezaban a decir, estaban por motivo mineros, qué cosa que yo, no hemos escuchado la noticia allá en Potosí, que haya ningún disturbio con el sector minero. Entonces, empezaron a hablar por las redes sociales, hicieron, están viniendo a apresar a alguien, empezaron a decir de Marco. O sea, la alerta estaba ahí. Ahora, de los policías, los que lo han visto, ha sido la misma población, cómo iban entrando, ¿no? A un colseo que tenemos allá en la ciudad de Potosí, empezaban a entrar, han sacado fotografías, han empezado a filmar. Entonces, yo creo que a raíz de eso es lo que tal vez suponen que han ido 2.000 policías, ¿no? Cosa que hemos visto en los medios. ¿Qué hay de la legalidad de la detención de su esposo? ¿Logró conversar con un abogado? ¿Qué le dijeron? ¿Qué conclusiones sacó usted como esposo? Bueno, el abogado me menciona que no es legal, que no debería haber seguido ese curso, debería haberselo notificado a mi esposo en el domicilio o a él personalmente, pero cosa que no se lo ha hecho. No se lo ha hecho ningún tipo de notificación, nada. O sea, ha sido directo la presión o el secuestro que yo menciono. Soy Marisa, a ver, dos hechos pesan sobre Marco Antonio. El primero en haber entorpecido el proceso electoral en Potosí, en las elecciones de 2019. El entrando, denunciando, encarando a vocales reunidos en el lugar. ¿Cómo le ve usted esto que electoralmente se convierte en un delito? Bueno, mi esposo, la manera que ha actuado ha sido por la población, no ha sido porque lo ha querido. O sea, no ha dicho porque yo voy y ya. No, él en esos momentos ha sido dirigente del comité cívico, era presidente. Y ha recibido muchas denuncias. Hasta yo, yo misma en casa, me decían, dile a tu esposo, mira, están metiendo maletas a otros domicilios, ¿cómo es posible que no haga nada? Entonces, hasta yo he recibido esos mensajes. O sea, de decir que haga algo mi esposo, porque todos sabían que era mi esposo el presidente. Entonces, a raíz de eso es lo que han empezado a actuar, ¿no? Como comité cívico y han ido a reclamar a la corte. No ha sido porque ellos hayan querido. Y eso la población lo sabe. La población lo sabe. Y por eso me parece algo injusto, ¿no? Que digan, él es el que ha ido a entorpezar porque ha querido. No ha sido eso. Pero no es la población quien lo acusa, sino un vocal de ese momento en el Tribunal Departamental Editorial, ¿verdad? Claro, pero ni siquiera es, no sé si han visto la última noticia. El presidente que estaba en la corte de esa vez, no ha habido una denuncia. Él mismo ha salido a la declaración este último. El que dicen que lo ha denunciado, aclara que nunca denunció. No, o sea, el anterior presidente de la corte menciona en una noticia, sale, de que no se ha hecho ningún tipo de denuncia en su instancia en ese momento. Ahora, no sé, por eso yo lo veo, don John, esto como una persecución política. O sea, no tenían pruebas suficientes dentro del juicio. El abogado poco a poco ha ido a desmentir. Yo no entiendo en la parte legal, le puedo decir, pero a medida que iban hablando yo veía que no tenía una base. Y me sorprendía, o sea, cómo lo llevaban los fiscales. Inclusive se han atrevido a negar a su propia familia, teniendo ahí los certificados de nacimiento de mis hijos, teniendo el certificado de matrimonio. Han dicho de que no es suficiente prueba. ¿Y luego le dieron la detención preventiva? Claro. Ahora, ¿qué pasó en el tema del Tribunal Departamental Electoral? Le voy a describir un panorama de muchos que opinan sobre este tema, especialmente en el ámbito político. Dicen, ¿cómo es posible quemar una institución pública y encender fuego con gente adentro? Porque incluso hay imágenes que denotan a gente saltando de algún piso por salvar la vida. Es decir, ahí pudo pasar algo peor. Así es como lo describen. Y dicen que Marco Antonio Pumari tiene una parte protagónica en este incendio. ¿Qué hizo Marco Antonio Pumari en el incendio del Tribunal Departamental Electoral, señora? Él no estaba presente, don John. Si bien yo le digo, fue a reclamar a los vocales en el momento del recuento, ha ido a reclamar allá afuera, ha tratado de apaciguar, hay videos donde está tratando de apaciguar a la multitud, a la gente, diciendo que resguarden lo que es la corte. Eso es lo que menciona mi esposo. Pero no ha ido él a quemar la corte. Es algo absurdo porque él estaba en otro lado. Yo sé que más adelante él va a poder defenderse con eso. ¿Cuál es la situación dentro del penal de él? ¿Ya sabes? De ese, bueno, en el penal de un sí, solamente lo único que le puedo decir, que después del juicio fuimos a, bueno, fueron mis cuñadas a dejar mantas para que se pueda cobijar. Nos recibieron en la puerta, me mencionan, nada más, nada más. ¿Qué procede ahora, qué viene? Bueno, se ha hecho la apelación, es lo que me menciona el abogado, y estamos a respuesta, ¿no?, de los jueces o de la instancia que corresponda para que citen una nueva fecha de audiencia. Señora María Isabel Cusi, esposa de Marco Antonio Pumar, y el pueblo boliviano, la está viendo en este momento a través de F10 Noticias. Le pido y me permito invitarla a que mire, por favor, a esa cámara que tiene al frente y pueda en estos últimos segundos decirle lo que usted quiere o siente. Bueno, quiero pedir a toda la población boliviana que sigan apoyando a mi esposo, porque él no ha hecho nada. Y me duele más aún en estas fechas, que son vísperas de Navidad, donde toda la familia está junta, y lamentablemente mi familia no. Yo estoy aquí tratando de buscar ayuda, mis hijos en casa y mi esposo en la cárcel. Para mí es muy, muy difícil, dolorosa esta situación, por lo cual estoy pidiendo la ayuda, el apoyo de toda la población, para que me ayuden a que mi esposo salga libre, porque él no ha hecho nada malo, solo ha defendido lo que era legal y lo que era correcto. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que están apoyándonos en estos momentos, a todas esas autoridades que me han hecho llegar su apoyo. Muchísimas gracias. Solicitar la ayuda para mi esposo, a la señora Amparo, para que nos pueda colaborar en todo este proceso que estamos siguiendo. Bueno, ¿qué es lo que se va a pedir? ¿Con quiénes se va a reunir, aparte de los representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? ¿Con quiénes más te piensas reunir? Bueno, en estos momentos no tengo entendido. Está llevando a otra persona a la agenda, con las personas que nos tengamos que reunir. ¿Cuál es la situación actual de su esposo, por favor? ¿Qué es lo que sabe de su esposo? Bueno, en estos momentos él está en aislamiento por 14 días, me mencionaron, no pude verlo, solamente recibí una llamada telefónica, donde él me indica que está bien, nada más. O sea, han sido sus palabras muy cortas, no nada largo. ¿Cuáles son los recursos legales que se van a plantear para la liberación de su esposo? Sí, 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 he venido exactamente para eso, para solicitar a la Asamblea de Derechos Humanos para que me puedan colaborar con este proceso de mi esposo, para que lo puedan liberar, inclusive en esta audiencia que ya se está viniendo, ¿no? ¿Una demanda internacional tal vez? Sí, sí, voy a ir a todas las instancias posibles que haya. Ahí estamos. Todavía, para ver si se va a participar, si se tiene la oportunidad, lo voy a hacer aquí en la ciudad de La Paz. Ahora sí, no voy a tener que retornar a la ciudad de Potosí. ¿Han comido? Sí, 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 me mantengo firme y necesito que toda la población nos colabore con esto, que vayan a la marcha a demostrar esa fuerza y ya no podemos permitir más injusticias. El mes de enero se ha convocado a un cabildo nacional, ¿van a participar de este cabildo? ¿Han pedido la liberación de los presos políticos? Sí, 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 tengo entendido de que se ha convocado para el 15 de enero este cabildo, pero yo voy a participar, voy a participar en todas las movilizaciones que haya, lo voy a hacer. En este momento hemos venido aquí a la ciudad de Potosí, especialmente a hablar con la señora Amparo. Están aquí, están aquí. Para solicitar el apoyo por parte de la institución hacia mi esposo y a todas las personas que están siendo detenidas, y que han sido ya detenidas, para que se los puedan liberar, porque vemos que están en Bolivia siendo injustos, ¿no?, nuestras leyes, nuestros jueces, y solamente hemos venido a pedir eso, que nos apoyen, que mi esposo no ha hecho nada malo, que ha sido secuestrado, el juez es nuevo, que todos tienen conocimientos. He venido a pedir la ayuda por parte de mis hijos, de mí, de mi esposo, de toda la familia, estamos muy abrigidos por la situación de él, estamos viniendo a pedir, sí, el apoyo, porque eso no se puede quedar así, hasta que mi esposo salga libre. Le pido, por favor, si usted nos podría comentar, en este momento, ¿dónde se encuentra usted y cuál es la situación de Marco Antonio Pumar? Y entiendo que en la detención, ¿cuál es la situación que usted como familia está viviendo en este momento? Por favor. Bueno, en estos momentos yo me encuentro en la ciudad de Potosí, estoy acompañando en la cumbre de todos los comités cívicos, en apoyo a todo este movimiento que están realizando, de la persecución política que se está realizando, y han empezado con mi esposo, ¿no? Señora Cursi, ¿usted considera, usted considera que esta detención y esta acusación que hay en contra de su esposo, ¿tiene algún asidero legal, hay alguna manera de entender que esto es un acto legal, o usted considera que esto es una cuestión netamente política? Para mí, yo lo considero que es ilegal, ¿no? Ya que en la manera que a mi esposo lo han secuestrado prácticamente, y no voy a dejar de repetirlo, lo han hecho de manera violenta, se podría decir, cuando él estaba solo, él no tenía ninguna intención ni de viajar, ni de salir del país, ¿no? Él estaba aquí en Potosí, o sea, él podía haber respondido frente a la justicia, a la ley, porque no tenía ningún indicio de eso, ¿no? Y eso lo han comprobado los abogados durante el juicio. Para mí es la parte ilegal, ilegal lo que están realizando. La justicia está muy mal en nuestro país, están haciendo que la gente tenga un poco más de miedo, pero no es justo. Yo creo que todos tenemos derecho a defendernos en libertad, y eso sí le correspondía a mi esposo, y no en la manera que lo han secuestrado, no ese día que ha pasado el día jueves por la noche. Ahora, dentro de esto que usted dice, su esposo no tenía planes de viajar, pero además también tiene una familia en el país, allá en Potosí. ¿El trabajo también lo tiene? ¿Dónde estaba cumpliendo funciones, por favor? Bueno, nosotros tenemos tres niños pequeños que son menores de edad. Como le digo, o sea, nosotros somos una familia consolidada, cosa que muchas personas no lo están viendo. Piensan que no es así, eso han querido demostrar durante el juicio, pero yo tengo las pruebas, y ni siquiera solamente eso. Somos un matrimonio consolidado de hace 11 años. Por la situación en la que él está pasando, mi familia está muy mal. Tanto la familia, bueno, sus hermanas, mis sobrinos, mis hijos, mi familia mismo, no estamos muy mal por el hecho de lo que está pasando. Hay una desesperación, una impotencia de no saber qué hacer, la verdad. Solamente lo único que nos estamos apoyando es en toda la población para que nos puedan ayudar. Ahora, el señor Marco Antonio Pumari tiene algún problema de salud que aqueje, o de repente, ¿cómo usted lo ha visto en las últimas horas? Por favor, y le pregunto esto para saber el estado de salud de Marco Antonio Pumari. Bueno, cuando estaba preso en la EPI de Betanzos, él se puso mal, se descompuso. Me indican que lo pasaron a revisar, él tiende a la presión alta, a la poliglobulia, y solamente le han dado una receta, ¿no? Le han dejado una receta donde él ni siquiera podía comprarse ahí adentro, ¿no? Están encerrados, a mí tampoco me permitían verlo, yo he esperado mucho tiempo para poder entrar a verlo. Entonces, en estos momentos, la verdad, no sé cómo está, solamente recibí una llamada de él donde me indica que está tranquilo, nada más, pero no lo he podido ver porque me indican que están en aislamiento. Ahora, se le acusa a él de haber interrumpido o estorbado de alguna manera las elecciones. El día que hubo la quema allá en el tribunal departamental electoral de Potosí, usted como familia, ¿sabe dónde estaba Marco Pumari ese día, esa noche? Ese día estaba aquí en reunión con el comité cívico, algo que yo tengo entendido porque él me dijo que iba a salir un momento a una reunión y según lo que él me indica, ha habido empezado a tener denuncias, ¿no? y toda la población ha empezado a denunciar a nivel de redes sociales, llamadas, todo diciendo de que había irregularidades en la corte electoral, es por eso que mi esposo se personó a ese lugar, ¿no? Ahora, en el caso este del delito que se le acusa Marco Antonio Pumari entendemos también ya está en la defensa, ayer debía conocerse si es que esta apelación que habían realizado junto al abogado ayer tenía que dar curso, ¿usted conoce al respecto qué se definió finalmente si se revisaba la resolución del juez de ayer? No, no, el abogado todavía no me informó, justamente estuvimos en contacto con él hasta ayer y me dijo que todos los documentos tenía que presentarlos, solamente hasta ahí es mi conocimiento. Señora María Isabel Cursi, usted decía hace instantes de que no ha logrado ver a Marco Antonio, pero vía teléfono él le ha manifestado que ha sufrido algún tipo de agresión por parte de los efectivos policiales porque inicialmente se conocía que tampoco se identificaron como policías. No, solamente lo que me indicó ya en la primera visita que le hice a mi esposo me dijo que en la forma como lo sacaron de vehículo lo sacaron en pumbones lo agredieron solamente que no no ha habido un por decirle un golpe más ha sido una pelea psicológica que ellos han hecho o sea le han empezado a amenazar de muerte le han empezado a decir que no se tiene que mover que es un cobarde infinidad de cosas a nivel físico lo que me dice mi esposo estoy tranquilo pero la verdad yo no sé yo no tengo la certeza no sé si él ha querido tal vez ocultarme algo pero yo cuando he entrado a verlo lo he visto un poco mal o tal vez por las circunstancias seguramente ha sido pero nada me asegura que en estos momentos él esté bien y peor aún cuando yo ni siquiera puedo verlo en estos momentos ni siquiera visitarlo ¿Usted ha recibido algún tipo de apoyo de los otros dirigentes cívicos incluso de la gestión de su esposo? Sí están apoyando aquí justamente en las reuniones están apoyando en este movimiento que está habiendo de todos los comités cívicos solamente algunos ¿no? no todos también eso yo por eso apelo a todas las personas que lo apoyen porque al final mi esposo toda esta lucha que ha encarado ha sido por el pueblo patrocino ha luchado mucho ha dejado muchas cosas de lado para defenderlo en su momento Marco Antonio Pumari era candidato vicepresidencial junto a Luis Fernando Camacho señor Camacho se ha comunicado con usted de repente para comunicarle algo decirle de repente algo al respecto ¿no? no solamente he visto las redes sociales en donde él está dando el apoyo incondicional a mi esposo bien finalmente tengo que hacerle esta consulta porque esta es la perspectiva que se maneja por lo menos desde el gobierno lo he escuchado al viceministro del régimen interior decir que se ha cometido delitos ¿usted considera que su esposo ha cometido algún delito en el tiempo de elecciones al públicamente decir por ejemplo de que debían paralizarse el conteo o amenazar al tribunal departamental electoral o a los vocales ¿usted considera que hubo algún tipo de delito que su esposo debería de aclarar o debería de rendir algún tipo de informe ante la justicia? para mí no mi esposo no ha cometido ningún tipo de delito bueno señor le agradezco mucho por este contacto y aprovecho este momento también para consultarle este evento que se lleva adelante en Potosí ¿están presentes? usted decía no todos los comités cívicos ¿usted me puede contar un poquito de quiénes están presentes y más o menos hasta qué hora estarán el día de hoy me imagino allá en Potosí? bueno se está llevando a cabo en estos momentos en otro salón me parece que está la mayoría de los comités cívicos se supone que durará hasta mediodía luego se ha convocado a una marcha y una marcha de todos de los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Potosí para que nos acompañen en esta marcha en defensa de la democracia de la libertad y de las personas que están siendo perseguidas políticamente yo voy más bien invito a toda la población a todo el país que nos acompañen que vean cómo el movimiento de aquí de Potosí lo está realizando porque es algo injusto lo que se está realizando lo que está haciendo este gobierno es una injusticia solamente pedimos que se haga justicia nada más le agradezco por este contacto señora Isabel y estaremos pendientes justamente a lo que ocurre allá en función también de quedar informando al país muchas gracias por el tiempo muchísimas gracias hasta luego en estos momentos me dirijo a toda la población boliviana para pedir el apoyo en la marcha que se va a llevar a cabo el día de mañana en la ciudad de La Paz en la ciudad de Potosí de Sucre de Oruro de todos los departamentos en apoyo para la libertad de mi esposo Marco Pumari y para todos los presos políticos y los perseguidos para evitar que te siga siendo la persecución política pido a toda la población nos puedan ayudar y colaborar con esto ya que solamente estamos pidiendo justicia y que todo se haga lo que diga Dios pero solamente tenemos fe de que todo va a salir bien pido a todos nos acompañe ¿cuál es la situación actualmente de Marco Antonio Pumari? bueno él está preso en la cárcel de un CIA está bueno se comunica conmigo solamente vía teléfono nada más está aislado por 14 días pero espero verlo pronto ¿cómo ha sido la detención de Marco Antonio Pumari? ha sido prácticamente bueno ha sido prácticamente un secuestro que lo han realizado porque se ha habido ha visto que lo han dejado la movilidad abandonada estaba con las puertas abiertas estaba la llave colocada ahí pero se lo han llevado no sabíamos donde hemos estado buscándolo por mucho tiempo cosa que recién al día siguiente nos hemos enterado que estaban en Betanzos según se escuchó eran 2000 efectivos los que fueron a tomar la detención de Marco Antonio Pumari ¿eso es cierto? bueno llegaron a la ciudad de Potosí de diferentes departamentos los policías donde ha habido mucho movimiento y solamente nos dice que era solamente para apresarlo a mi esposo mañana ustedes van a participar de la marcha se está viendo eso si hay la oportunidad de estar aquí en la marcha lo vamos a estar ¿qué le dice a la población paseña en esta situación? ¿qué le dice al pueblo boliviano? que participe de estas movilizaciones porque no podemos quedarnos callados o es ahora o nunca para poder sacar toda la verdad de este gobierno lo que está haciendo esta persecución política muchas gracias hasta esas fueron las palabras de la esposa de Marco Pumari María Isabel Cusi quien llegó a La Paz con el hermano de Marco Pumari para pedir ayuda a la Asamblea de Derechos Humanos en su cruzada por la libertad de su esposo María Isabel Cusi la esposa de Marco Antonio Pumari denunció que su pareja fue torturado psicológicamente y detectó al menos siete ilegalidades desde su aprehensión el pasado 9 de diciembre en la noche hasta que la justicia dictó su detención preventiva en el penal de un CIA María Isabel Cusi la esposa de Marco Pumari llegó a la ciudad de La Paz para reunirse con los miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia para pedirles apoyo en su cruzada por la libertad de su esposo asimismo hizo un recuento de todas las ilegalidades desde que fue arrestado por la fuerza encapuchado trasladado a Betanzos hasta que fue detenido preventivamente en la cárcel de un CIA Pumari es investigado por el Ministerio Público por haber presuntamente obstaculizado el cómputo de votos en los comicios de octubre de 2019 elecciones que fueron anuladas justo en el momento cuando el Tribunal Electoral Departamental de Potosí realizaba el conteo una primera y principal ilegalidad es que Marco Pumari fue aprendido en la noche del jueves pasado sin una orden fiscal lo que me dijo es que no había orden de aprehensión no le mostraron ningún documento contaba su esposa denunció que a la familia se le negó información acerca de su situación de arresto del ex dirigente cívico Marco Pumari pese a que ya se había ejecutado la aprehensión incluso en Betanzos la mujer no pudo verlo en un acto totalmente inhumano también identificó irregular la ejecución de una presunta orden de aprehensión en horas de la noche por un grupo de civiles que interceptaron el vehículo de Marco Pumari lo obligaron a bajar y lo metieron a la fuerza a otra movilidad para conducirlo sin destino detalló que en una aprehensión ninguna persona debiera ser encapuchada como lo fue su pareja Marco Pumari eso es totalmente ilegal me dice que las personas que lo agarraron no eran policías estaban de civil le pusieron una capucha una bolsa no sé qué era manifestó la esposa de Marco Pumari y esto estaría de acuerdo a la versión de Marco Pumari en relación al tema el abogado William Bascope aseguró que no se puede ejecutar órdenes de aprehensión en horas de la noche pero además criticó que la acción fue ejecutada en plena vacación judicial no puede la policía ejecutar órdenes de aprehensión y allanamiento por la noche el procedimiento penal no lo permite además se declaró vacación judicial por lo cual no se puede librar ni ejecutar ninguna orden de aprehensión las detenciones a Marco Pumari y los cívicos es ilegal sostuvo el turista la esposa del ex líder cívico también manifestó que ni siquiera le dieron el derecho a llamar a su abogado en derecho que todas las personas tienen pero tampoco le permitieron comunicarse con su familia nosotros como familia nos hemos comunicado con el abogado les hemos pedido que nos ayuden porque estábamos desesperados pero mi esposo no tuvo contacto con el abogado hasta después de que nosotros llegamos con él le pusieron un abogado de oficio comentó otra irregularidad habría sido al ser trasladado en calidad de arrestado a Betanzos pero además cambiaron su audiencia de medidas cautelares a Yallagua cuando la misma se debería haber desarrollado en la ciudad de Potosí y finalmente dictaron su detención en el penal de Uncia lo correcto es que su audiencia se haya realizado en la ciudad de Potosí porque fue ahí donde fue la supuesta denuncia es ilegal su detención en Uncia sostuvo la esposa de Marco Pumari finalmente manifestó que cuando se le subió la presión por la tensión que vivió fue atendido por el personal de salud quienes le dieron la orden médica como si Marco Pumari pudiera salir a comprar los medicamentos protestó su esposa para María Isabel Cusí Marco Pumari fue torturado psicológicamente al ser aprendido sorpresivamente sin ni siquiera haber conocido que había un proceso en su contra pero lo más grave dijo fue cuando lo amenazaban de matarlo y lo insultaban en el vehículo tras detenerlo Cusí dijo que hará todos los esfuerzos para denunciar la situación de su esposo a nivel nacional e internacional porque es injusto lo que están haciendo manifestó la esposa de Pumari entre lágrimas pidió a Dios tener la paciencia y la fuerza de enfrentar estos momentos no sólo porque sus tres hijos la necesitan sino principalmente por Marco Pumari esas son las palabras de la esposa de Marco Pumari quien denunció al menos siete ilegalidades en la detención de su esposo Marco Pumari al respecto te invitamos a dejar tus críticas y comentarios ¿qué opinan ustedes? ¿Hubieron siete ilegalidades en la detención del ex líder cívico Marco Pumari? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la esposa de Marco Pumari Pumari